Hola, soy Tico Pham. Hoy vinimos a Hacienda Alsacia. Aquí vinimos Larry y yo a celebrar nuestro 23 aniversario. Son las bodas de agua. Estaba vacilando que seguramente lo manda uno a Nelson. Porque los 25 años son de plata. Pero por ahora es de agua. Y Larry también dijo que seguramente es porque hay que poner una piscina en la casa. Yo creo que es para más bien mandarlo a uno a bañarse. Pero bueno, lo que está lindísimo a la verdad. Tienen la catarata, se llama la catarata El Salto. No hay un acceso a la catarata así como directo. Pero está lindísimo verlos de acá. La tarde está lindísima. Hicimos el tour. Se los voy a mostrar un ratito ahí, un resumen del tour. Muy interesante toda la explicación. Viendo las matas del café. Todo el proceso de parte del beneficio. Y hasta una prueba del café. Desde 1970, la finca en sí produce café. ¿De qué era? Era de una familia que venía de una región que se llama Alsace en Francia. Entonces vino Starbucks y empezó a hacer diferentes cambios ahí en el cafetal. La idea de la finca es probar diferentes técnicas en el cultivo. Crear híbridos o nuevas variedades. Y con la información y el conocimiento, compartirlo a los productores de café. Ya que Starbucks no produce el café. La mayoría de ellas iba a estar concentradas en la parte central. La razón de esto, chicos, es porque la mayoría de volcanes también está ahí justamente en la parte central a nivel país. Nosotros como Hacienda Alsace estamos en Valle Central, chicos. Por acá geográficamente pues estamos muy bien bendecidos ahí en esos terrenos, ¿verdad? Lo que es el suelo como el volcán Púa de un lado y volcán Barba del otro. Entonces eso nos aporta muchos minerales y nutrientes. Si ustedes ven esa semilla que tienen ahí van a notar que ellas tienen como una carita que es plana. Ajá. Entonces eso en el proceso se lava y se va, ¿verdad? Después estas semillas se ponen a secar y las secamos hasta tener un 10-12% de humedad. Entonces, bueno, lo secamos, ¿verdad? Y luego las semillas, chicos, las vamos a pelar otra vez porque todavía tenemos dos capas. Por eso les decía que mantuvieran la semillita ahí con ustedes. Si quitamos la tercera capa, que está dura y amarillita, si quieren se la quita. Vea aquí, mi amor, si quieres quitarle esta cascarita amarilla. Si ustedes mismos le quitan esta cascarita amarilla, esa es la tercera y esa se llama pergamino. Es, digamos, suficientemente fuerte y que pueda tolerar las condiciones naturales. Y ya los ponen. El café especiarábico. En el mundo del café hay más de 124 especies registradas. En el promedio, un 60% del consumo mundial es arábico. Y el restante, pues es robusta. Y ya saben, cuando la flor se cae, aquí hay un igual, también una chiquitísima, Cuando ella se seca y se cae Quedan unos puntitos súper pequeñitos Chicos, esos puntos son los frutos de café Entonces aquí entra la tecnología de punta, ¿verdad? Tiene dos puntos por si acaso, chiquillos Y llegamos y lo ajustamos Entonces va un tercero y hace la verificación Y confirma que no tengan Para confirmar que todas las cajuelas que se pagaron allá Lo mismo que aquí viene el camión de bolsita de café Y cuando esto está lleno se cierra el concuerdo Cambiamos aquí el numeral Para que no se nos olvide cuántas hangarillas tenemos Y llegamos a abrir esto Y toda la fruta de aquí cae allá abajo, ¿verdad? Bueno, como les dije, chiquillos Aquí está el café, ¿verdad? Al menos lo prometido aquí es deuda, ¿verdad? Sí, pues la hemos pasado bien Nos regalaron unas fresas y chocolate de aniversario Muchas gracias Bueno, la gente de Starbucks por cinearnos Y estaba acordándome que en 2004 yo no tomaba café Hasta que vino a Starbucks a Costa Rica Y aunque ese es marketing, me capturó Y entonces me encanta el café No tomo dos tazos cada día Larry se toma tres tazos Y yo pues aprendiendo a tomar café Porque nunca tomé café El café que yo tomaba era el de la abuelita Carita Mi abuelita cuando llegamos a la casa Y nos hacía pancito con tostado, con mantequilla y queso Era de la hora del café Entonces sí tomaba café Era el único que tomaba el de mi abuelita Pero aparte de eso Desde el 2004 venimos tomando café Al menos yo Y pues la experiencia ha sido muy bonita Y me encanta el café de Starbucks Y no me están pagando para decir eso Pero a mí me gusta Vamos a probar estas fresitas ¿Con chocolate o con chocolate y café? No les supo como café No supo chocolate mal ¿Qué nos regalaron aquí en Alsacia? Yo les conté que estábamos de aniversario Entonces nos regalaron esto Mmmmm ¿Qué será? Yo le tengo unas ganas a las fresas Sí Cuando nos las pedí, nos lo regalaron Pedimos Brownie con helado ¿Qué es el Lemon Lock? ¿Pero esto qué es? Y esto es de bacon y queso No sé, una salsa Y tenemos esta vista Es lo pecan, ¿ves? Les son subtítulos Analog말 Daniel Adiós miracles Ellos Mas están Los Ellos Sus El tour es muy interesante, es bastante bonito, hay un precio para nacionales. El tour es 17 dólares por persona y pueden venir a la cafetería, la tienen muy bien, está todo muy rico. Este es un paseo rápido de aniversario, pero necesitamos venir a este lugar que está muy bonito. Esperemos que les haya gustado el video, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos el próximo. Chao, bendiciones. Chao.